En esta olla tengo agua caliente, le voy a poner aquí a la cazuela, para que es rápido hierva. Bueno, bueno. Toda esta verdurita está bien lavadita. Voy a poner a cocer los jitomates, son 6, 2 chiles, 1 perón y un habanero, 2 ajos y le voy a poner un pedacito de cebolla, estos van asados. Es que nada más ocupo la mitad, pues nomás la mitad. Bueno, este va a ser así bien rebanadito. Pues mucha gente dice, en la cuaresma ya no podemos comer bueno porque piensan que hay carne, ¿verdad? Pero si se come bueno en cuaresma porque hay muchas formas de comer bueno. Bueno, aquí en el rancho siempre hacemos, pues desde el miércoles ceniza, bueno. De una comida decíamos, bueno pues ya son torrenos, sea de papa o sea de orejones. Ya les hice una receta para que la vean si no la han visto. Pero en el rancho decíamos, vamos es torrenos. Pues muchas personas le llaman que tortitas y aquí en el rancho decíamos que torrenos. Pues ya los hacemos, sea de camarón, de pescado, de brócoli, bueno pues hay de tanto, hasta de arroz. Y son muy buenos. Y uno de mis hijos siempre decía, y el viernes de cuaresma es tiempo de comer bueno. ¿Qué vamos a comer ahora? Porque pues tenemos que comer bueno. Y lo bueno es pues los torrenos. Torrenos de, pues sí, como les digo, sea de papa o sea de arroz o sea de lo que tengamos aquí en el rancho. De lo que tengamos. No andamos diciendo que pues que vamos a comprar. No, de lo que tengamos. Y, y sí que no falte la, desde el, desde el miércoles de ceniza hacemos también capirotada. Poquito, unas dos, tres panes así grandes, sí. En una cazuelita. Para que se acabe rápido. Y eso es lo que nos encanta aquí en el rancho. La, 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 lo que se usa pues la tradicional de, de siempre. Pues ya es cuaresma, vamos a, a comer diferente. Pues veo que es poquito brócoli, pues lo voy a poner completo. Voy a vaciar este aquí. Porque, pues, para que rinda, estos arbolitos. Bueno, vamos a ponerle, el quesito aquí, desmoronadito. Bueno, aquí los voy a poner, porque están bien lavaditos, bien limpios. Aquí mismo los llevo. Vamos a ponerle salicita. Y a batirle un poquito. Los vamos a, a revolver. Bueno, los tomates ya están cocidos. Los voy a sacar aquí de este plato. Para que se vayan enfriando. A molerlos, sí. Están hasta reventaditos, bien. Y cociditos. Le ponemos aceite. Yo creo que voy a ocupar regularcito. Le puse un poquito más huevo, porque le hacía falta. Aquí tengo de saborcitos. Unas pimientitas, bien poquitas. Y tres pimientones grandes. Y tres clavitos. Y así de comiditos, bien poquitos. Y los voy a poner a asar aquí. Más que hay que voltearlos. Y pues solo con el cuchillo. Y vamos a darle vuelta. Bueno, pues vamos a empezar a moler. Los chiles y tomates. Empezamos a moler las cebollas. Con todo y ajitos aquí. También los saborcitos se los muelo. De una vez. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ponerle salecita. Ya nomás este jitomotito voy a moler aquí. Y me voy a esperar. Mientras voy a ir haciendo una caprotada. Aquí tengo el pan. Bien, bien. Bien chulo de bonito. Miren que pan tan bonito de rancho. Bien güerito. Pongo aquí la canela. Tengo aquí litro y medio de agua. Y voy a partir estas guayabitas. Así en gajitos. Para que estén. Muy buenos. Para comérmelos. Bueno. Pues vamos a ponerle la guayaba. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está caliente el agua. Bueno. Bueno. Pues ahora. Pues a ponerle piloncillo. Pero lo enjuego un poquito. Le di una enjuagadita rápida. Porque luego se me desbarata. ¿Verdad? Jejeje. Bueno. Aquí en el rancho. Acostumbramos. El pan. De rancho. Para hacerla. Capriotada. Y así lo rebanamos. Bueno. Vamos a empezar. A dorar el pan. No sé qué tanta lumbre tiene. Primero puede que vea. Bueno. Voy a poner aquí. Aquí voy a saber. Verdad que si se me quema. Es que tiene mucha lumbre. Verdad que sí. Jeje. Si no se quema. Es que está bien. De lumbre. Bueno. Pues vamos a empezar. A cómodar el pan. Así. Bien rápido. Si no. Pues se. Se remoja. Y así. Para que no se remoje. Vamos a ponerle. Miren. Se le pone quesito. Bueno. Este es quesito. De rancho. De fresco. Pero se le puede poner también. Seco. Y ya más pasito. Ben. Y no es. Estaba. Así. Desbaratadita. Con los dedos. Porque está durita. Ven. Miren. Y. Este. Le puse. Le puse guayaba. La agüita. El agua del piloncillo. Para que. De sabor. La guayaba. Y. Y el olor. bien bueno por eso que ahora tiene tiene esas guayabitas pues ya puse todo el pan y este es el adorno que le estoy poniendo sus pasas las nuecesitas las almendras se las pongo enteras porque no las puedo cortar están muy duras pues ya le puse todos los gajitos de guayabas, se los puse encima y solo un poquita mielecita pues le voy a colar se la voy a poner por la orilla es bien poquita, casi son puras semillas ya se acabó pero huele muy buena porque las guayabas están buenas voy a dorar la cebolla esperamos un ratito que se ponga cristalinita la cebolla miren ya está bien así doradita la cebolla ya tiene su sabor vamos a ponerle el chilito ya está hirviendo la cazuela ya le voy a poner las tortitas tortitas o torrenos si no las quieren así remojaditas también se las pueden comer así secas hacen una ensaladita, un chile molido y ya se las comen bien buenas si empecé a hacer tortillas porque la comidita ya está hirviendo ya por la orillita vamos a ver si me la voltea con más pues no voy a hacerla bien porque la cazuela no me dio chance a ver si esta ya se va bien miren que estoy bien contenta porque ahora está postre hice miren aquí está el postre está buenísimo vamos a servirnos porque porque ya vamos a servirnos esta comidita que me está esperando miren y la acompañamos con frijolitos de la olla aquí por un ladito miren se ve bueno y huele bueno y ya está bien bueno vamos a hacer ruidos miren huele pero bien buena me gusta con quesito bueno vamos allá me voy a sentar en aquel banquito bueno vamos a comer con tortillas calientitas vamos a probar ya está que nomás probaran bien buenas vamos a probar el postre está que nomás probaran bien bueno miren pues yo ya hice esta comida para que la hagan en su casa en su familia ya ven que se gasta mucho no se necesita mucho para hacer una comidita sabrosita aquí en el rancho y pues yo me despido de ustedes los quiero bien mucho Diosito los bendiga y síganos mirándolos